No olvidé tu sabor, tu olor, tu lucha en la cama, tu acapa llena. Ni olvidé las noches que en vela pasabas, recitando al oído muy suave, palabras, notas, acciones, baladas. Hacía tanto tiempo que no hablaba de ti, que te había empezado a echar de menos. Es lo que tiene no escribir, es lo que tiene el recuerdo. Y aquí me veo. Sentado y escribiendo sin freno alguno, solo me di una palabra y mis manos corrieron por el teclado oportuno. Hacía tanto tiempo que no me sentía contigo. Había empezado a olvidar tu esencia, ese leve despertar en la tripa, la metamorfosis de Ovidio se plasma. ¿Y Kafka? ¿Qué le jodan a Kafka? Demasiada literatura por esta noche. Hacía tanto tiempo que no me sentía contigo. Que abrí los ojos y vi un caparazón en mi ombligo. Que descubrí por brazos, patas y miles de pelos. Que caminé con mi espalda y rodé por el suelo. Que abrí la puerta y me tomaron por loco. Llegué al salón y no descubrí mis ojos. Salí a la calle y me llamaron bicho. Decidido. Me quedo con Kafka, que le jodan a Ovidio.